a Darío Basilev-Tibanov, quien es diputado, quien es vicepresidente segundo. Además, bienvenido. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches. Muy bien. Bueno, no fue nada fácil. Nosotros hasta el último día estábamos barajando a ver quién podría conformar, ¿no? Son muy ansiosos. Sí. Roberto, ya desde el viernes, bueno, venimos planificando. Y, bueno, finalmente ha quedado conformada la legislatura. ¿Qué significado tiene estar en la vicepresidencia segunda? ¿Y qué responsabilidad? Sí, la verdad que uno... Este es mi tercer mandato. En estos tres mandatos he tenido la responsabilidad de estar al frente de la legislatura en alguna oportunidad. Otras veces ser el representante en el Consejo de la Magistratura o presidir comisiones. Hoy mis padres me han propuesto, me han votado como vicepresidente en una de las vicepresidencias de la legislatura. Y como se lo dije a sus colegas, en Darío no va a cambiar nada. Son responsabilidades que uno tiene, pero la manera de trabajar, el perfil de uno va a ser el mismo. A uno lo enorgullece tener un cargo jerárquico, una representación del poder legislativo. Engrosa el ego de uno, lo llega de orgullo. Pero después en el día a día, en cómo manejarse, sigo siendo el mismo. Y así me comporté siempre, cuando dejé de ser diputado o cuando ocupé la máxima responsabilidad en la legislatura. Y esa es la manera, el mismo compromiso, la misma voluntad de trabajo, los mismos valores. Y seguir trabajando en lo que viene por delante, en una composición a lo que veníamos acostumbrados en otros años totalmente diferente. Dado de que ningún bloque político, ningún frente político va a tener mayorías absolutas a los efectos de por sí solo imponer agenda legislativa. Que va a ser bueno para la democracia, porque va a meritar diálogo, consenso, debate, que entiendo yo, si tenemos la seriedad, la altura y la madurez política, los distintos bloques, va a ser más fructífera y mejor sanción legislativa. Así que con mucha expectativa. Ajá, y considera, diputado, que se va a tener esa madurez política para buscar consensos. Si uno repasa los antecedentes, no es demasiado prolífico ese antecedente en cuanto a consensos, en cuanto a madurez política, tanto en el orden provincial como en el orden nacional. ¿Qué va a pasar ahora? Mirá, en principio voy a contradecirte. La Cámara, hoy justamente en esa sesión que tuvimos, se habló y se destacó el rol de la legislatura y su comparación con las legislaturas del resto de la Nación Argentina. Generalmente cuando hay rispideces, debates álgidos, enfrentamiento entre los frentes políticos, esto a nivel mediático vende más si se quiere. Ahora, yo tengo tres mandatos y la legislatura de la provincia del Chaco en estos tres mandatos es de la de mayor productividad de la Nación Argentina. Es una de las pocas legislaturas del país que sesiona todos los miércoles. Y esa productividad no es producto de un bloque político, es producto de los 32 legisladores, muchos proyectos vienen de la oposición, vienen de un bloque minoritario o del oficialismo. Pero es producto del consenso. Hoy yo te puedo asegurar sin ánimo a equivocarme que el 95% de las leyes que tiene la legislatura de la provincia del Chaco es por consenso. ¿Qué pasa? Por ahí cuando no hay tanto debate, no es tan álgido, no tiene tanta trascendencia los medios. Pero hay mucho consenso en la legislatura. Claro, y esa productividad, Darío, ¿es cuantitativa o cualitativa? Porque si uno puede repasar a partir de los números, es verdad, en cuanto a la cantidad de proyectos de ley aprobados, y en cuanto a la calidad de proyectos, ¿cómo venimos? ¿Cómo viene la legislatura? Yo creo que muy bien. Hay aspectos en donde nosotros tenemos representación en organismos interprovinciales, llámese el Norte Grande que se ha generado, o tenemos el FOFECMA en lo que son las representaciones del Consejo de la Magistratura, y uno ahí dialoga con representantes de otras provincias. Y nosotros, por ejemplo, en códigos procesales, esto es la normalización de las formas de cómo ejerces tu derecho ante la justicia, somos vanguardia, nos queda un solo código, que es el Código Contencioso Administrativo, que ojalá pueda sancionar lo que es de mi autoría el año que viene. El único que nos resta para tener toda la codificación procesal actualizada. A diferencia de otras provincias que tienen años con normativas vetustas de otras épocas, nosotros tenemos una legislación de vanguardia, el digesto jurídico, en lo que es inclusión, en un montón de aspectos y áreas y problemáticas. Ahora bien, resta trabajo por hacer, por supuesto, sin duda, y en ese sentido nos comprometemos a seguir trabajando, pero la verdad, hoy lo decía también, porque también fue una sesión que implicó, no quiero decir despedida, pero sí marcar, dar un mensaje a los legisladores que cumplían su mandato, en donde uno marcó los consensos, las diferencias, el debate, las relaciones, muchas veces de amistad que se han generado para con ellos, y un poco esto se reflejaba, el consenso, la madurez, lo que resta, el trabajo, y bueno, después hay legisladores que tienen distintos perfiles, algunos se abocan más a lo que es el derecho propiamente dicho, otros se abocan al sector de educación, otros al de salud, y cada uno tiene su perfil, ¿no es cierto?, en ese sentido, y tiene sus equipos de trabajo atrás de uno, uno por ahí es la cabeza visible, pero hay todo un grupo humano atrás, entonces hoy todos éramos contestes en visibilizar el trabajo del Poder Legislativo y de los trabajadores del Poder Legislativo, porque detrás nuestro también hay muchas mujeres, hombres, padres, madres de familia, que están muy formadas, cuadros espectaculares, la dirección de Taquiras o de la legislatura de la provincia del Chaco, es de las de mayor reputación a nivel nacional en cuanto a poderes legislativos, es decir, por ahí todavía no podemos destrabar ese tabú que hay contra el Poder Legislativo, contra el trabajador del Poder Legislativo, contra los diputados, pero la verdad, yo estoy orgulloso de pertenecer y orgulloso del Poder Legislativo que tenemos en cuanto a calidad y cantidad normativa. Cuando se terminó de conformar la presidencia, la legislatura, al día siguiente hubo una conferencia, bueno, dando a conocer y señalando esta alianza, como la nombraron, entre Juntos por el Cambio, el Frente Integrador y el Frente Ser, ¿qué opinión le merece eso? Mirá, yo fui totalmente claro, coherente, ¿qué planteamos nosotros los que hoy componemos el Frente Integrador? Y en 2007 llegamos a la gobernación de la provincia del Chaco a partir de nuestro conductor, que es Juan Carlos Aziles, cuando fue electo Vicegobernador junto a Jorge Milton Capitanich. Que había que respetar la voluntad popular, allí la UCR tenía, si no mal no me equivoco, 19 o 18 legisladores, creo que eran 19, y el Frente Gobernante, Frente Chaco merece más en ese entonces, tenía menos legisladores. Y reclamábamos para el oficialismo, porque era la voluntad popular, que se le otorgue la presidencia de la legislatura en el orden de sucesión que tiene la provincia del Chaco. ¿Cómo pasa hoy día en La Nación y que lo de Cristina creo que trascendió? No hizo caso omiso la UCR, fue designada en su momento, si no me equivoco, Alicia Mastandrea, en la presidencia. Lo mismo sucede en 2009. Lo mismo hemos planteado, que motivó, inclusive nosotros hemos planteado, no estábamos de acuerdo con esa estrategia, pero motivó que el gobernador en ese entonces, actual gobernador todavía, tenga un acuerdo con el NEPAR, para darle la presidencia y así por lo menos tener la autoridad del poder, respetando la voluntad popular. Lo mismo pasó en 2019, cuando Jorge Milton Capitanich gana las elecciones y había un sector del mismo, ya no recuerdo cómo se llamaba, si era Unidad Ciudadana, Frente Chaco, Merece, más de todo, pero bueno, el Frente de Coqui, pretendía en ese juego de diputados del bloque la presidencia, acordando con la UCR, y no le daban los números en el 2019 para imponer al candidato que proponía el gobernador, que era el doctor Hugo Sager. ¿Qué hizo el Frente Integrador? Respetó la voluntad popular y votó a la mayoría. ¿Qué hizo el Frente Integrador en 2021? Mantuvo esa conducta y respetó la voluntad de la mayoría. ¿Qué hizo de manera coherente en el tiempo y en sus decisiones en 2023? El Frente Integrador respetó la voluntad popular y todo. Entonces, uno en la historia no cambió. Tuvo una posición política que la respetó en el tiempo y fue coherente en el tiempo. En ese entendimiento de que uno quería quedarse con la presidencia en otro, hubo evidentemente roces, cruces, etcétera, etcétera, que generó que en la vicepresidencia primera haya dos candidatos o dos diputados del bloque, del Frente de Todos o chaqueño, porque hay que entender y la sociedad tiene que entender esto. Nosotros como legislatura nos renovamos la mitad cada dos años. Es decir, los 16 que todavía tenemos dos años de mandato votamos junto a los que ingresan ahora. Hay solamente en este año, en esta nueva composición, tres frentes políticos que tienen diputados. Es decir, que la gente, el pueblo ha votado y le dio representación parlamentaria. El Frente de Todos y ochaqueño, el Frente Unión por Chaco o cambiemos y el Frente Integrador. Son los únicos tres frentes políticos. Después dentro de cada frente tenés tus partidos, agrupaciones, etcétera, etcétera. Pero los únicos tres frentes políticos que tienen representación parlamentaria son ellos. Entonces, siendo coherente, respetamos la voluntad popular y acompañamos al candidato propuesto por el que el pueblo le otorgó la responsabilidad de conducir los destinos de la provincia, el licenciado, el arquitecto Leandro Esdero. En segundo lugar, había dos mociones de diputados que componen el Frente de Todos y Chaqueño. En la diputada Charole y en el diputado Antón Charú. Ganó uno de ellos. Diputados, en realidad, ellos son del Frente Ser o no los cuenta dentro del Frente Ser. Tanto Andrea Charole como Gisela Ojeda. Ellos tienen una identidad interna al Frente por el cual ingresaron políticamente. Bueno, sí. Ah, bueno, en eso yo no me meto. Yo las internas rupturas, diferencias que hay en otro partido político, no me meto. No me meto, no es competencia mía. Entonces, ¿qué planteábamos nosotros? Hay tres cargos jerárquicos. Hay tres partidos o frentes políticos que tienen representación parlamentaria. La presidencia, quien ganó las elecciones, la primera minoría, se dividió en dos, ganó una. Entonces, la tercera fuerza que tiene representación parlamentaria era el Frente Integrador. Y planteamos, pedimos que se nos otorgue esa responsabilidad y las tres fuerzas con representación parlamentaria tengan uno de los cargos. Y así fue. Pero, en lo que a presidencia respecta, creo yo que esto es objetivo, lo pueden ver en... Hemos sido claro, contundentes y respetuosos de lo que decimos, lo hacemos en el tiempo. No es que un día porque uno está acá, otro... No, nos pasó con el gobernador Capitanich, nos pasó con el gobernador Domingo Pepo y hoy, con otro signo político, lo hemos respetado en el tiempo. Somos coherentes. Inclusive, le digo a los compañeros, porque somos compañeros, yo sigo siendo peronista, que coincide conmigo su líder y conductora, Cristina Fernández de Kirchner. Hablando de peronismos, justo en el lugar donde está usted sentado, estuvo la exdiputada Mirta Morel y ella fue muy puntillosa en remarcar que aquellos sectores que se autodefinen como peronistas, que compiten por fuera del frente interno, del frente oficialista peronista, cosa que ocurrió en Chaco... Entiendo lo que voy, y te corto ahí, perdón, no quiero ser respetuoso. ¿Por qué no le pidió la renuncia a Jorge Milton Capitanich cuando no compitió el PJ en 2019? ¿Ustedes sabían que el PJ no compitió en 2019? Hubo una disputa entre Pepo y Capitanich, por quien se quedaba con el sello, como ni uno se pusieron de acuerdo, no participó. Es la primera vez en la historia de la provincia. No escuché a ninguno de los compañeros a pedir la renuncia a nadie. Entonces, cuando nos conviene, salimos con el peronómetro y cuando no nos conviene, nos olvidamos. El peronismo va por dentro. Las convicciones y principios van por otro lado. Y si queremos contribuir a una futura unidad, hay que ser inteligentes, hay que tener altura política y no entrar en estas chicanas, insultos, la sociedad yo creo que ha sido clarita en el mensaje y hay cuestiones mucho más importantes que salir con el peronómetro. No, seguro, pero... Y te cierro la idea para plantearla. ¿Alguien le pidió la renuncia, la discutió a Cristina Fernández de Kirchner cuando le dijo a Randazzo, quedate con el sello y yo creo a Unidad Ciudadana? Bueno, sí, es un punto, ¿no? Bueno, entonces... ¿Y qué está faltando, diputado, para que, por ejemplo, el peronismo que compitió fragmentado en las últimas elecciones, especialmente las provinciales, ¿qué faltó para que se dé la unidad? Porque si uno repasa aritméticamente, si bien, cierto, no siempre la política es aritmética, pero aritméticamente al peronismo unificado le daba para triunfar las elecciones provinciales. ¿Qué faltó para que se concrete esa unidad? Y yo voy a hablar por lo que nos respecta. No voy a hablar por las otras líneas, partidos que componen compañeros peronistas. En lo que respecta a nosotros, porque faltó entendimiento en lo que es un acuerdo programático, un acuerdo de proyecto político, para encarar hacia la ciudadanía de convencerlo, volver a enamorarla que te vote y después para ejecutarla en ese gobierno electo. Muchas de las cuestiones que plantearon entendemos después terminaron haciéndole perder al gobierno las elecciones, correcciones o cuestiones que había que plantear y llevar adelante. Y yo no sé si algún frente político va a tener la altura, la coherencia de... Porque esto era conocido por todos. Nos ofrecieron hasta la vicegobernación de la provincia del Chaco. Pero para nosotros el proyecto y el acuerdo programático está por delante que los cargos. Eso queda claro. Y yo creo que Juan Carlos Basilei Banof, quien fue quien tomó esta decisión en consulta con nosotros, tanto en 2019, que nos han ofrecido cargos para llegar a la unidad, como en 2021 y 2023, priorizó, primero, la voluntad popular, segundo, priorizó el planteo de nuestros dirigentes de la provincia y por ello no se arribó a un acuerdo. En el futuro, veremos qué sucede, cómo se da. Yo creo que hay que ser inteligente, hay que... Marco de diálogo, yo lo tuve siempre, lo tenemos siempre, no solamente en el justicialismo, hablo también con el radicalismo, tengo muchísima, muy buena relación, respeto para con ellos y con otras fuerzas políticas, no solamente las dos mayoritarias. si el peronismo no tiene la inteligencia, la madurez de mostrarse superador, pasar este momento que seguramente va a ser de mucho dolor para quienes están al frente y mucho más para los militantes, no se muestra como una alternativa seria, concreta y con fortaleza ante la sociedad y difícilmente pueda tener vocación de poder en lo que viene. Entonces, eso yo creo que se debe priorizar ahora. Si acá lo que se manda es algún pseudo dirigente con una chicana berreta y de manera mal educada a correr compañeros o dirigentes o partidos políticos, ahí difícilmente tenga esa alternativa, esa vocación de poder y convenza a una ciudadanía de la provincia que está cansada de elecciones, de política, del dirigente político que nos hacemos cargo, nosotros yo no reniego de la política, pero sí entiendo que a partir de nuestros errores, de esta bajeza, de esta chicana, la cansamos a la sociedad y producto de lo cual también en alguna medida triunfa un candidato que rompió todos los moldes a nivel nacional, que es mi ley. Si no, porque yo lo resumo, ojalá le vaya bien, pero yo resumo el triunfo de mi ley al hartazgo de la sociedad y al fracaso de la dirigencia política toda de los últimos 20 años. Si no, no te explicas. Diputado, gracias por visitarnos y bueno, éxitos en estos dos años por adelante. Gracias a ustedes. Muy amable.